Se convirtió en el gran capricho de Florentino Pérez para después consagrarse como una leyenda del Real Madrid y de la selección francesa, aunque una traición le privó de cumplir uno de sus grandes sueños. Hablo de Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia al que le rodean muchísimas incógnitas. ¿Qué le hizo decantarse por el fútbol? ¿Cómo se fraguó su fichaje por el Real Madrid? ¿Estuvo a punto de cometer un delito mientras jugaba en la Juve? ¿Quién y por qué le traicionó? Muchas preguntas cuyas respuestas vas a conocer en este vídeo. Bienvenido a las historias de Venom. Cada vez que solemos hablar de fútbol, tendemos a tildar de estrellas a los jugadores que en ese mismo momento atraviesan un gran estado de forma. No obstante, el tiempo pasa y el legado que dejan estos futbolistas no llega a ser el esperado. Aún así, sí existe un reducido grupo que consigue romper la barrera del tiempo y hacer que su nombre perdure, entrando en el selecto club de los mejores jugadores de la historia, los verdaderos astros de este deporte. Hablo de los Maradona, Pelé, Messi, Cruyff o Zinedine Zidane. El francés es considerado por muchos como el sexto grande, aunque esta lista está sujeta a la opinión de cada uno. Jamás será objetiva. Aunque no se puede discutir que ocupe el lugar que ocupe, Zidane siempre estará dentro de esas quinielas. Su elegancia sobre el terreno de juego es muy difícil de superar. Y a todo esto, también hay que añadir otro detalle más que importante, su labor como entrenador. Y es que Zizou también supo desempeñar muy bien dicha función. Pero no todo ha sido idílico en la trayectoria de Zidane. También hay ciertas sombras y traiciones que puede que no conozcas. Zinedine Yacid Zidane nació el 23 de junio de 1972 en la ciudad francesa de Marsella. Posee un origen argelino, dado que sus padres, Samil y Malika, emigraron al país galo en 1962, huyendo de la guerra de independencia que asó la Vargelia. En un primer momento, se instalaron en París, para a continuación, recalar en la propia Marsella, concretamente en el barrio de la Castellán, donde tuvieron cinco hijos, siendo Zidane el tercero de ellos. Desde pequeño, sus padres, hermanos y amigos más cercanos le llamaban a Zidane por su segundo nombre, Yacid, que significa crecer y aumentar. De hecho, en una entrevista a la agencia EFE, el propio padre del jugador se refería hacia él cuando le preguntaron por el carácter de su hijo cuando era pequeño. El carácter de Yacid condensa todo lo característico de nuestra familia, la reserva y el entusiasmo. Dentro de esa personalidad, hay que señalar que se escondía un deportista nato. Desde muy pequeño, Zidane empezó a jugar al badminton. Posteriormente, con seis años, se introdujo en el mundo del judo, donde llegó a ser cinturón verde. Pero todo cambiaría el día que visitó por primera vez el velódromo para ver un partido del Olympique de Marsella. Disfrutó tanto que quedó enamorado del fútbol y empezó a admirar a un jugador en concreto, el uruguayo Enzo Francescoli. De hecho, como detalle curioso, cuando Zidane tuvo su primer hijo, le llamó Enzo en honor a ese jugador. Y así fue como el francés dejó el judo y empezó a jugar al fútbol, demostrando un talento sobrenatural, el cual había que explotar. Por eso, con 14 años, se marchó de su casa para recalar en las categorías inferiores del Cannes. Uno de los directivos del club la acogió en su propia casa, donde estuvo viviendo hasta que debutó a los 17 años con el primer equipo. En el Cannes jugó cuatro temporadas, maravillando a todos con su juego y provocando que el Chirondins de Burdeos se lanzase a por su fichaje. En el cuadro aquitano y a la edad de 21 años, Chisou, como empezaron a conocerle dentro del mundillo futbolístico, confirmó que era uno de los talentos más prometedores ya no solo de Francia, sino de todo el viejo continente. En 1996, Zidane ya era internacional y la Juventus apostó por él. Los aficionados italianos veían en él al sucesor de su compatriota Michel Platini. Finalmente, el joven centrocampista terminó rindiendo a un nivel espectacular, contribuyendo a que la Juve conquistara títulos nacionales y llegara lejos en la Copa de Europa. Tanto fue así que perdió dos finales, una de ellas frente al Real Madrid. Club que le firmaría en el año 2001, después de que el Galo conquistase un Mundial y una Eurocopa con su selección. Florentino Pérez, que estaba armando un equipo de ensueño, quería a Zidane como la guinda del pastel de su nuevo Real Madrid. Por eso, tras largas negociaciones, no dudó en desembolsar 75 millones de euros, convirtiéndole en el fichaje más caro de toda la historia. Los madridistas celebraron aquella decisión de su presidente, como era de esperar. Se acababan de hacer con el mejor jugador del momento, aquel que les daría la novena Copa de Europa con un auténtico golazo de volea en Glasgow frente al Bayern Leverkusen. Luego, formaría junto a Ronaldo una dupla de escándalo, que le permitió a los blancos sumar una liga. Como anécdota, en una entrevista, Zidane desveló el modo en el que Florentino le fichó. El presidente solamente le pidió una condición, que le diera like a este vídeo y se suscribiera al canal. No ha colado, ¿no? Bueno, aún así, te pido que lo hagas, que a ti no te cuesta nada. Y ahora en serio, esto fue lo que le comentó al francés. Estábamos en una mesa grande en Mónaco, en una cena de gala, y allí me entregó un mensaje en el que ponía, ¿quieres venir? Y yo le respondí en una servilleta de papel, yes. Todavía me pregunto por qué le respondí en inglés. Las últimas temporadas de Zidane en el Real Madrid no fueron fáciles, el vestuario era un polvorín. Los éxitos deportivos no llegaban y Florentino acabó dimitiendo del cargo. Es por eso que en el 2006, en Canal Plus, el Internacional con Francia anunció su retirada tras la disputa del Mundial de Alemania, el cual tendría lugar ese mismo verano. Fue un torneo en el que llegamos a ver una gran versión de Zidane, quien lideró el camino de los suyos, hasta una final que perdieron frente a Italia en los penaltis. El 10, que marcó el primer gol del partido, no llegaría a los lanzamientos, puesto que fue expulsado en la prórroga después de propinar un histórico cabezazo a Materazzi. Años más tarde, el propio Materazzi desveló el motivo de aquel cabezazo. Tuvimos contacto en el área, él marcó el gol de Francia en la primera parte, y el seleccionador me pidió que le marcara. Después del primer choque, yo le pedí disculpas, y él reaccionó mal. En el tercer choque, le fruncié el ceño y él me dijo, te daré mi camiseta más tarde. Entonces, yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta. Lo cierto fue que Zidane se despidió del fútbol del peor modo posible y bajo unas circunstancias que no merecía, pero los nervios y la tensión le llevaron a cometer ese grave error. Una vez colgadas las botas, en 2009, Zidane regresó al Real Madrid para convertirse en asesor de Florentino Pérez. Posteriormente, ejercería el cargo de segundo entrenador de Carlo Ancelotti. En 2015, fue técnico del filial madridista, mientras que en enero de 2016, se convirtió en noticia al anunciarse su llegada al banquillo del primer equipo. El Madrid apostaba por él, mientras desde fuera había muchas dudas debido a su inexperiencia. De hecho, se le acusó incluso de no tener la documentación necesaria para desempeñar dicha labor. Pero, pese a todo esto, Zidane hizo su trabajo hasta el punto de que revivió el vestuario y conquistó la primera de sus tres Champions League consecutivas. Tras este hito histórico, Zidane se marchó de un Real Madrid al que volvería en marzo de 2019, para sumar la liga en el curso 2019-2020. Sin duda, se convirtió en uno de los mejores entrenadores que han pasado por el Santiago Bernabéu. El 27 de mayo del año 2021, Zidane hizo oficial otra vez que dejaba su puesto como entrenador del Real Madrid. Quería tomarse un respiro e intentar un reto mucho más gordo, ser el seleccionador de Francia. Hay que decir que estuvo muy cerca de lograrlo, pero sufrió la grave traición del Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Según desveló el periódico El Español, el dirigente le prometió a Zidane hacerse cargo del combinado absoluto francés una vez acabara el Mundial de Qatar 2022, que parecía ser la última bala para Deschamps. Lo que no sabía Zidane, puesto que se lo ocultaron, es que Deschamps tenía una cláusula en su contrato que le hacía renovar automáticamente si Francia llegaba a semifinales. Los galos llegaron a la final y Deschamps renovó para sorpresa de Zidane, que se quedó con la miel en los labios. Además, luego tuvo que ver cómo Le Graet se cachondeaba de él en una entrevista en RMC Sports, donde fue preguntado por la posibilidad de que Zidane entrenara a Brasil, rumor que corría por los medios. Me importa un bledo, que se vaya donde quiera, puede ir donde quiera, a un club, si me hubiese llamado no le habría cogido siquiera el teléfono, porque le habría dicho, hola señor, no se preocupe, busquese otro club, yo me quedo con Didier. Tales palabras en contra de un icono del fútbol francés generaron tal revuelo que Le Graet tuvo que pedir perdón, presionado incluso por el gobierno. Bueno, este hecho sirve para que te hagas una idea de la magnitud que tiene Zidane dentro del fútbol. Es una figura muy respetada, aunque hubo un tiempo en el que estuvo en entredicho. Ocurrió poco después de fichar por el Real Madrid, donde fue investigado por un posible caso de dopaje. Al parecer, en su etapa en la Juve, él y varios jugadores se inyectaban hierro en la sangre para aguantar el ritmo frenético de partidos. El hierro generó hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno en la sangre. Zidane fue llamado a declarar ante la justicia italiana y él admitió que se inyectó suero mientras era futbolista de la Juve. Estas fueron exactamente sus palabras. Es cierto, me inyecté suero. Usaba un producto compuesto por vitaminas y azúcar. No recuerdo exactamente el nombre, creo que se llamaba neotón o esa fosfina. Es normal cuando se juegan más de 70 partidos en una temporada. Y además, Zidane aseguró que en su caso era necesario, puesto que presentaba un déficit de hierro en su cuerpo. Finalmente, el juez no dictaminó que esa sustancia fuera considerada un dopaje. De este modo, se libró de una sanción que hubiese supuesto todo un escándalo muy similar al que afrontó Pep Guardiola. ¿No sabes de qué te hablo? Pues mira el vídeo que te dejo en las tarjetas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece Zidane? ¿Crees que es uno de los mejores jugadores de la historia? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Curé. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.